Los plátanos son originarios del sureste asiático, a lo largo del tiempo su cultivo se fue expandiendo poco a poco, hasta que con el descubrimiento de América, este fruto llegó a tierras mexicanas, y actualmente donde se da esta rica fruta exótica es en la comunidad serrana de la Estancia, perteneciente al municipio de Toyacti Álvarez, y en entrevista realizada por CN6, el productor Irving Bello Jiménez nos dio a conocer a detalle sobre este rico y famoso plátano de la sierra, como actualmente se le conoce en la Costa Grande, dijo que ya lleva mucho tiempo dedicándose a sembrar y cultivar este rico fruto, y agregó que actualmente lo comercializa en la cabecera de Toyacti, ya que es uno de los mejores y preferibles por su gran sabor y calidad. Llevamos dedicándonos a esto, bueno, mi familia desde mi abuela, aproximadamente desde los sesentas, y es algo que hasta la fecha se sigue practicando, la cafeticultura y la seama de plátano. Esta variedad, algunos le conocen como plátano patriota, pero está más identificado por su sabor, como plátano de la sierra. Son las mismas variedades que existen en la parte baja de Toyacti, con la diferencia de que el plátano en esta zona, que es más templada, su sabor es diferente, tiene un sabor más dulce. Mi producción no es tan grande, pero la que yo saco anualmente, la comercializo en mercado local, en ventas a mayoreo o ventas a menudeo. Pues los invito a que conozcan esta fruta, que es plátano, pero de la sierra, que tiene un sabor diferente, y bueno, prueben por su propia experiencia las diferencias entre un plátano de esta parte de la sierra y un plátano, las diferencias que hay entre el plátano que está en la parte baja de Toyacti. Invitar a que consuman los productos buenos que tenemos en Toyacti. De calidad. Los que son de calidad, así que sea como el plátano o el café. Por último, esta fruta se produce todo el año en el país y es por eso que siempre podemos comer plátanos sin importar el mes en que nos encontremos. Informo para CN6 Noticias desde Atoyacti, Álvarez, Daniel Pérez. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. CN7 Noticias. CN7 Noticias. It's Gracias.